Alice Munro, la maestra del relato corto contemporáneo, premiada con el Nobel de Literatura. Los académicos suecos han decidido otorgarlo a esta escritora canadiense de 82 años. De ella destacan su armonioso estilo de relatar, que se caracteriza por la claridad y el realismo psicológico. Colecciones de cuentos como Dance of Happy Shades o La vida de las mujeres le dieron fama. Reconocimiento que se amplió en los 90 con secreto a voces y el amor de una mujer generosa. También por su novela Escapada, que fue adaptada al cine. Alice Munro es conocida por sus historias breves, protagonizadas por personas normales en situaciones cotidianas. Un narrador omnisciente dota sus textos de coherencia y sentido.